Bienvenidos de vuelta al programa. Es martes 12 de noviembre, estamos saliendo en directo, son las 10 y 24 de la noche, aquí en Miami, y ha venido José Antonio Ponsetti. Un aplauso para él, por favor. Gracias, para ti. ¿Cómo estás, Ponsetti? Bienvenido. Bien, estoy animado, porque para mí son como las 4 y 24 de la mañana. Hombre, gracias por el esfuerzo. Yo he aterrizado. No, hombre, yo feliz de estar contigo, pero estoy ahí un poco con el paso cambiado. Pero te va supremamente bien en España, tú habías triunfado aquí en la radio, en Efecto Secundario, Radio Caracol, pero ahora estás triunfando por partida doble, no solo estás en Cadena Ser, Carrusel Deportivo, pero estás en Canal Plus, en Televisión, también con unos... Con el día después, el día siguiente al fútbol. Felicitaciones. La verdad que es curioso, la evolución, la última vez que te vi aquí estaba en Efecto Secundario, esto sigue siendo mi casa, ¿eh? Miami han sido 11 años muy intensos para mí y me está costando mucho, llevo ya casi dos años ahora en España, me está costando adaptarme a Madrid, el primer año fue tremendo. ¿Por qué? ¿De qué manera? Porque la ciudad es muy distinta, yo aquí al final te acostumbras, al sol, a las palmeras, a la horita mismo o tranquilo que, ¿sabes? Es como un ritmo más pausado, más caribeño. En Madrid te pasan por encima, en Madrid te paras en un semáforo y es como Nueva York, pero venga, venga, ya, dale. Y al principio era como, ¿qué es esto? Si es mi país, pero no me reconozco, ¿no? Pero ahora lo estoy manejando mejor. Mejor, mejor. Y estás enfocado sobre todo en la actividad deportiva, ¿verdad? Sí, esa era la propuesta. Cuando a mí me hacen la, me dan la opción de dejar Miami y volver a España, me costó mucho tomar la decisión, ¿eh? Me imagino. No te creas que lo tenía claro. Y sobre todo era una apuesta por deporte, porque yo en España había hecho mucho deporte. Y la verdad es que he tenido suerte, ¿eh? Porque hay suerte, buen equipo. Llegué cuando en España se estaba marchando todo el mundo, que lo comentábamos ahora por ahí. Sí, claro, claro, claro. Porque todo el mundo se estaba yendo por la crisis y llego yo ahí, hola, ¿no? El famoso tío americano que llega siempre. No, no, yo. Y, bueno, estoy viviendo una España muy distinta a la España que yo dejé muchos años antes, antes del 2000. Y, por otro lado, yo creo que es un buen momento. Pero entonces fue una buena decisión, ¿no? Sí, siempre, siempre. Y estos dos años que has estado de vuelta en Madrid, entiendo, además que te has enamorado, ¿se puede hablar de eso? Sí, sí, sí. No, ya venía enamorado, ¿eh? Pero me he recontraenamorado. Qué bueno, qué bueno. No, hombre, porque eres amor a distancia. ¿Tú has tenido amor a distancia también? ¿Has manejado esa situación alguna vez o no? Sí, sí, alguna vez, sí, sí. Y no se termina de manejar, ¿no? No, no, y es costoso, es costoso. Mi abuela, no sé si la tuya decía lo mío, pero decía felices los cuatro cuando manejas un amor a distancia. Y entonces, claro, estar juntos es importante. Cambia un poco la página. ¿Y están viviendo juntos? Sí, 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 en mi vida personal todo, tranquilo. Sí, sí. Y entonces, tu rutina, los fines de semana, ¿estás en la radio? Sí, sí, son nueve horas al aire. ¿Nueve horas? Arrancamos a las tres de la tarde, dependiendo del día, con qué ha cambiado tanto esto del fútbol, arrancas al mediodía y vas hasta medianoche. Sí, sí. Sí, ¿y eres sospechoso de ser simpatizante de algún equipo de la Liga Española? Sí, yo siempre me escondo, ¿eh? Yo siempre digo que sigo siendo de los Miami Dolphins, pero, y de los Heat en baloncesto, porque afortunadamente vamos muy bien, porque los Dolphins, madre mía, qué papelón que estamos haciendo. Pero, hombre, soy nacido en Barcelona, entonces, quieras que no, siempre hay quien, bueno, yo soy más próximo al Barcelona que a ningún otro equipo, ¿no? Pero, claro, claro, claro. Pero vives en Madrid, ya sabes lo que es eso. Es Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, ¿no? Sí. Y va bien el Barça con Martino, Tata Martino, ha hecho un buen comienzo de Liga, ahora veo que Messi se ha lesionado. Si me hablas de números, va espectacular. Si me hablas de fútbol, yo es que disfrutaba mucho con el Barcelona-Guardiola. Sí. Me pasa lo mismo en el Madrid, el Madrid es el Madrid de las estrellas, a mí no me gustaba Mourinho, pero tampoco creo que Ancelotti esté sacando ahí lo mejor del Madrid, ¿no? Sí, o sea que... Me gano palos, por esto que te estoy diciendo, va a estar tu y te de miedo toda otra vez. Pero estoy de acuerdo, en los números, claro, el Barça creo que no ha perdido todavía un partido. Nada, 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 un empate y el resto todo victoria. Y el juego está como un deslucido, ¿no? Claro, y es el gran debate que hay, pero es que es muy difícil que volvamos a ver ese Barcelona del toque, de cómo jugaron, es que esos cuatro años fueron algo que ya... Míticos, inigualables. Míticos, en ese sentido, ¿será posible que la selección de España, que hizo un juego tan absolutamente vistoso en el Mundial de Sudáfrica 2010, iguale ese nivel de juego el próximo año en Brasil y campeone? ¿Tú crees que eso es posible? El plan es jugar la final contra Brasil y ganarles, porque ahora en la Copa Confederaciones nos dieron un repasito importante, nos ganaron 3 a 0, hicimos un papelón. Les hemos quitado a Diego Costa, que es un brasileño que está jugando en Atlético de Madrid, un gran goleador. Bueno, 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 he leído eso. Ibai se nos lesiona, tenía que jugar con la selección de esta semana, Ibai se lesionó, pero bueno, después de todo el tramo. Pero Diego Costa va a jugar con España. Diego Costa ha elegido jugar con España porque Escolari no lo convocaba para Brasil. No lo convocaba, no. O sea que hay una cosa como... Sabes que esto podría haber pasado en su momento con Messi, no pasó de milagro y Messi terminó. ¿De qué manera? Porque Messi, con que estaba en España, tenía la doble y podía haber jugado con España. Hombre, lo que se perdieron. Pero se quedó con Argentina, y eso que nosotros lo llamamos el catalán Messi, pero está con Argentina. ¿Y tú crees que Del Bosque el próximo año en el Mundial de Brasil va a alinear como titular al brasilero español Diego Costa? Yo creo que sí, sí está como en el nivel de juego que está ahora en el Atlético de Madrid, que está peleando. Son los únicos tres equipos que aguantan para pelear por el título, yo estoy seguro que sí. ¿Quién sería el otro delantero titular, en tu opinión? Pues es una incógnita, porque no sé si la gente sabe que con toda la crisis que hay en España se ha marchado mucha gente, se está marchando mucho talento, pero hay 300 futbolistas españoles jugando fuera de España. ¿300? 300. La delantera de España está jugando entre Italia e Inglaterra. A ver, digamos. Soldado de Inglaterra. Niño Torres. El Niño Torres de Inglaterra. Negredo en Inglaterra. Inglaterra. Llorente en la Juventus, en Italia. Esos son los cuatro de arriba. Villa. Villa, que es el único que queda en España, pero que no estaba convocado porque no juega bien, pero Diego Torres está ahí. Y Diego Costa, que es brasilero. Diego Costa, que es brasilero, pero ahora es español. ¡Qué increíble! Pero es que si empezamos a mirar... Y se van a jugar afuera porque afuera ganan más dinero. Claro, porque no hay dinero en España. O sea, que es una señal más de la crisis económica española. Totalmente. Los equipos españoles deben 600 millones de euros al fisco español, a Hacienda. ¿En serio? ¿Qué me estás diciendo? 600 millones que algún día van a tener que pagar, que están en planes de pagar, pero deben 600 millones. Hoy hay un estudio tremendo, te voy a contar una historia de Europa que es brutal. Un espectador, tú, si vas a un campo inglés o a un campo alemán a ver un partido de fútbol, te gastas una media solo por comer, nada de camisetas, gorra y tal, solo comiendo y viviendo, de 30 dólares. ¿Solo comiendo y viviendo? 30 dólares. Esa es la media que se gasta un espectador inglés, un espectador alemán... Por un juego, un espectáculo de dos dólares. Un juego, vas y te compras un sándwich y una cerveza, pues igual que aquí, y unos gachos, lo que tú quieras. En España, un espectador español se está gastando un dólar y medio. Un dólar y medio por comer. Eso quiere decir que se traen la comida de casa. Y que a lo sumo, compras una botella de agua. ¡Ah, caramba! Para que veas la diferencia y lo que es la crisis. Dicen, no, los campos españoles no se llenan. No, es que una entrada para ir a ver al Barcelona contra el Elche o al...